bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos el registro de un aterrador demonio captado en el campanario de una iglesia así como otros impactantes casos paranormales comenzamos odaly salas nos envía la siguiente imagen nos comenta que se tomó una foto en la madrugada en una iglesia y lo que sale detrás de ella es simplemente escalofriante vamos a verlo raro se envía el siguiente caso nos comenta que recientemente falleció la mamá de su novia y ella la extraña mucho un día al sacarle una foto un rostro extraño salió en el reflejo de un espejo detrás de ella comenta que es muy parecido al rostro de su madre fallecida vamos a verlo y 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 jessica nieva nos envía la siguiente imagen nos comenta que al sacarle la foto a una iglesia de su ciudad algo aterrador se deja ver en el campanario muy parecido a un demonio este es el documento y 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 madrugada a un joven empiezan a suceder eventos paranormales en su casa así que decide sacar su celular y comenzar a grabar lo que registra es sumamente aterrador vamos a verlo escucha ay cabrón no mames amor se escuchan ruidos abajo voy a bajar amor ay cabrón y ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay no seas mamón ay no seas mamón ay que pedo ay güey no mames ay cabrón ay que pedo ay ay no seas mi padre no seas mamón que pedo mi nombre es mito realidad y te invito a visitar mi canal donde conocerás podrás ver tú mismo los casos más aterradores que ocurren en este planeta desde casos reales fenómenos paranormales y mucho más respecto al terror y horror el link de mi canal está en la descripción te espero si no 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 y no 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 ni por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.